Casi nacimos arriba de un torno. En ese tiempo hacían los campitos de pura tierra. Cómo va cambiando todo, ¿verdad? Mi padre fue el que le inició todo esto. ¿Cuántos años tenemos en esto ya? Cuando chavito, o sea, así nos tocaba pura bestia, mano, en ese tiempo. Pero ahora ya no era puro pastito. Yo me iba a entrenar y regresaba al taller. Claro que no era como ahorita, tenía nada más un tornito, dos, mi jefe. Así empezó. Y ahora le a trabajar. Estamos a trabajar. Terminamos de trabajar, a dormir. Otro día me iba a entrenar. A veces no me daban chance a mi jefe, pero yo me iba. Después era la pincha y regañarse las golpías que me daba. Pero yo me iba y yo regresaba y a trabajar otra vez. Así fue la vida, así fue mi vida. Hasta que dejé, ya cuando debuté en primera opción fue cuando dejé de trabajar. Este era el lugar que más manejaba el medio derecho. En ese tiempo yo era medio, medio creativo, o sea, el 10. Era mi parte donde yo trabajaba, siempre el lado derecho. Una de mis virtudes era el saber manejar lo de la cancha, el tener la visión de lo que es la cancha. Es que yo pienso que teniendo visión del campo, saber dónde estás parado, saber dónde está parado tu jugador, saber cómo juega tu compañero, sus cualidades, sus defectos. Este juega así, este cabrón corre así, este cabrón se desmarca así, este no puede con la izquierda, con la derecha, aquel así, este cabecea bien. En fin, un montón de cosas de cada jugador que tienes que saber. Estaba el Mundial del 70, yo fui llamado a la selección. Yo estaba en mi momento, yo sabía que estaba en mi mejor momento. Yo era el que manejaba la selección y eso, bueno, pues era por la posición que yo jugaba. Pero pues en sí, pues éramos los 11 jugadores. Yo era el que, la esperanza, yo era el... Entonces, si de esta forma así te... Si me sacaba de onda, no, pues yo, pues ¿por qué yo? Porque yo solo soy un jugador más de la selección. Pero yo en ese tiempo, sí, pues yo esperaba hacer un buen Mundial, ser el mejor, irme a jugar fuera. Esos eran mis sueños, ¿no? Principalmente irme a jugar fuera de México. Como digo, era el último partido que íbamos a jugar. Entrenamiento de partido. Y estaba lluviosa a la tarde, estaba lloviendo. Y pues antes de terminar, antes de terminar el partido, yo no me sentía a gusto con los zapatos que traía, que eran de seis tacos. Que inclusive nunca me gustaron, los de seis tacos. Pero pues se tenía que ponerles uno, porque como estaba lloviendo, estaba peligrosa la cancha. Y inclusive me hicieron ampollas. Y faltando unos cinco o diez minutos, le dije al chico Larios, que me diera los zapatos de los tacos de hule. Y yo me los cambié. Yo me cambié los zapatos y seguimos. Entonces ya, la última, faltando ya, ya se iba a terminar el partido. Cuando uno, una pelota que disputamos a Alejandro, si yo, yo me resbalé por lo mismo, no sé, me cambié los zapatos. ¿Por qué me los cambié? No sé. Puede haber aguantado, faltaban diez minutos para terminar. ¿Por qué me los cambié? Y fue cuando me resbalé y yo choqué con él. Nos trabamos los dos. Fue cuando el cuerpo se me fue para un lado y yo entré en la parte del medio de él. Y él estaba bien macizo en la cancha. Yo llegué con las piernas flojas, o sea, en el aire. Y ahí fue cuando se produjo la lesión. Inclusive después, los compañeros de la selección me dijeron que sí oyó el tronido luego del hueso. Sí oyó y yo inmediatamente supe que estaba... Al momento de querer mover la pierna, ya sí yo supe ya que era una lesión grave, que era fractura. Y pues imagínate qué sentido. Después de estar en la gloria, para estar más bien, porque faltaban unos cuatro días para el mundial, y se te viene abajo todo eso. Imagínate posteriormente qué es lo que piensas los siguientes días, o qué ya te empiezas a pensar, a pensar. Y te deprimes. A mí me deprimí muchísimo, ¿no? Yo duré mucho tiempo para la recuperación, moralmente, ¿verdad? Y la física también, porque en ese tiempo no había tantos adelantos, yo me aventé nueve meses con yeso hasta acá hasta arriba. Entonces la pierna se me secó completamente. La día de la inauguración, me fui al estadio Azteca. Me llevaron al palco de la selección, de la federación. Ahí estuve viendo el partido de la inauguración. Y posteriormente me vine aquí a Guadalajara, y aquí ya vi el mundial por televisión, todos los partidos. El día de la inauguración, me quedaron en yeso, pues se me estaba completamente en puro hueso. Toda la recuperación fue bastante difícil. Fueron dos años sin irme a un té. Nueve meses con yeso y un año y feria para la recuperación. Y empecé a recuperarme, a recuperarme. Fue cuando el tiempo de Guadalajara se fue hasta la baja, el día del 70 al 80, en esos 10 años que estuve en Guadalajara, tenía tabla para abajo. Y ya fue cuando decidí retirarme del fútbol, fue en el 77. En la vida, pues hay tantas cosas en la vida, no todo es fútbol, ¿verdad? Fue una parte de mi vida el fútbol, ahora ya seguimos con otras cosas. ¿Qué es el fútbol de Guadalajara? Somos los molinos para la fábrica de tequila. Esos son los molinos. Aquí es donde se mueve el agave. Yo manejaba, por ejemplo, aquí a la gente, las máquinas, donde ya se hacen los engranes, donde ya se hacen las flechas, donde ya se hacen las masas, donde se hacen... Y se manejaba, por ejemplo, también en el grupo, en el campo de fútbol. ¿Cómo es este? ¿Cómo es aquel? ¿De qué manera piensa este? ¿Cómo juega este? ¿Cómo juega aquel? Seguimos aquí jugando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.